Música Ay Afropeciano rin yung puan ako rin At kalmado. At kalmadoang Alright Jennifer crochets Yung kasusas Talmado mayulong pilot ¡Gracias! ¿Almado, Pagadean? ¿Almado, Pagadean? ¿Almado, Pagadean? ¿Acintado o Provinciano? ¿Almado? ¿Dúhan agado un Calmadón? ¿O, ok, ah, salgan! Mereza yuma! Mereza yuma! Mereza yuma labagan one! Mereza yuma labagan one! Mereza, labagan one! 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10